Hola, soy Raquel de Mundoquera y bueno en este pequeño estudio de grabación improvisado quería hacer este vídeo para agradeceros a las hasta hoy 157 personas que me siguen en el canal de youtube pues vuestra paciencia con mi aprendizaje y sobre todo daros las gracias porque cuando uno empieza en este mundillo no sabes si te van a seguir si va a interesar lo que explicas lo que dejas de explicar si la gente te va a tomar en serio si lo que quieren es comentar realmente los vídeos si aportó valor son muchas dudas la que una tiene cuando empieza en esto pero estoy súper contenta la verdad es que no me quejo al contrario estoy aprendiendo mucho y por eso quería hacer este vídeo para dar las gracias como veis aquí tengo una estantería que está como un poco de cajón desastre en esta estantería pues iré dejando las cámaras a las que les hago pues una especie como de no voy a hacer review porque eso ya lo tenemos en los canales de ingleses de habla inglesa pero sí a las cámaras a las que les echo un vistazo en las pruebo las limpio las modifico que eso espero que ya vendrá en el futuro y las iré dejando aquí para que veáis qué cámaras son las que más o menos he ido haciendo un vídeo también quiero deciros que el año que viene está lleno de para mí incógnitas supongo que para muchos de vosotros y vosotras también y quiero aportar pues mi granito danera al de arena para que pues el día a día no se haga tan tan pesado a mí para mí la fotografía y sobre todo el jugar trabajar con las máquinas de fotos las cámaras es como una especie de no de evasión porque a mí me gusta el mundo en el que vivo sino un plus de lo que de lo que ya hay no sé si todo esto tiene sentido explico para no hacerme muy muy pesada y larga de lo que de lo que voy a hacer estoy desarrollando una mentoría para que gente como tú que a lo mejor no sabe lo que es la fotografía analógica o gente que ha empezado en esto de la fotografía analógica pues tenga seguridad en sí misma y pueda aprender mejorar sus fotos y sobre todo evolucionar y aprender aquí lo más importante de la fotografía lo más importante de esto es la persona que está detrás de la cámara da igual cuántas hiper mega cámaras caras te compres o no que lo importante es cómo tú utilices esa herramienta es una herramienta que se te que te da la posibilidad o te da muchas posibilidades pero quien crea esas posibilidades eres tú entonces a través de mi mentoría espero poder ayudar a esas chicas que tienen dudas pues a encontrar su modo de fotografiar su desarrollar y abrir en la caja de pandora y que salga todo lo que tenga que salir la segunda parte que es como bueno hay una comunidad de mujeres como sabéis y si no lo sabéis lo digo que son muy activas haciendo fotos y que nos hemos encontrado en un grupo en el que compartimos un montón de cosas no solamente de fotografía esta comunidad la verdad es que la empecé creando yo pero ha seguido caminando sola y es impresionante lo que está aportando y lo que me aporta a mí no solamente a las no sé cuántas chicas que están ahí y la verdad es que nos hemos sincerado un montón y estoy aprendiendo mucho de ellas quiero darle las gracias especialmente a estas chicas mujeres en aportarme pues el no estar sola en la fotografía analógica porque vivo en un sitio donde nadie fotografía analógico el compartir vuestras experiencias y sobre todo sabéis un montón todo esto hay que compartirlo bueno esa es la segunda parte y la tercera parte es que como llega navidad y uno de mis valores es familia amo adoro a mi familia los quiero con locura pues estaré un poquito menos activa en las redes que también espero que lo comprendáis y si no lo comprendéis pues espero que algún día os pase a vosotros que tengáis algo y a vosotras que tengáis algo importante en vuestra vida que haga que por unos días el móvil no sea tan importante así que bueno me sigo tomando mi té bueno estaba un poco nerviosa pero espero que todos que me hayáis entendido si tenéis alguna pregunta alguna cámara que queráis que mire es posible que la tenga no soy millonaria pero bueno ya os explicaré mi historia un poco más adelante simplemente comentadmelo hacérmelo saber en comentarios este vídeo lo intentaré colgar en youtube espero que estéis ahí y también en instagram para que podáis verlo el mayor número de personas posible si creéis que es un vídeo para aportar valor a otras personas o que vibra con otras personas por favor por favor ya me estoy esperando estoy nerviosa puedes compartirlo y sobre todo si conoces a alguien que no se atreve a no sé que está en un modo de bloqueo creativo porque sus fotos digitales no le gustan o tal vamos a traerlo al lado oscuro de la química a este lado que una vez entras no sabes bueno si os ha gustado el vídeo dando likes espero veros pronto en mundo que la y ya os explicaré qué significa esto de mundo que la que nadie me ha preguntado así que bueno un beso chao chao